¡Aplausos! Roja y negra, batera, nos covijan, patria libre, vencer o morir. ¿Cuántas letras somos? ¡Tres! ¿Cuál es la primera? ¡E! ¿Cuál es la segunda? ¡E! ¿Cuál es la tercera? ¡A! ¿Qué quiere decir eso? ¡Epa! ¿Tres veces la E? ¡E! 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 ¿Tres veces la P? ¡E! 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 ¿Tres veces la A? ¡A! 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 ¿Tres veces todo? ¡Epa! 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 ¡Adelante brigadistas! ¡Pégale juego, coluchín! Ahora nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con fal, con pistolitas, ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. ¡Puño en alto! ¡Tiro en alto! ¡Puño en alto! ¡Hibro abierto! ¡Uno, dos, tres, uno! Bueno, mi problema era este, de que yo le decía a mi mamá, quiero ir alfabetizar, y ella me decía, no estás yendo, no estás yendo. ¿Por qué? ¿Por qué te decía que no iban? Porque me estaba... en primer lugar me decía, van con el poco varones, van al monte, me decía, no saben ni para dónde van, y vos no estás yendo. ¿Y ella creía que era malo que fueran con los varones? Sí, ella creía que era malo. ¿Qué se imaginaba de ella? Bueno, de que en primer instante se imaginaba de ella lo que le decía a la gente que íbamos a venir panzona. ¿Cómo? ¿Que íbamos a venir panzona? Entonces yo le demostré lo contrario de eso, haciendo esto, viniendo al colegio. Y entonces ella trataba de darse cuenta y venía aquí a observar, a ver si era que yo estaba aquí. Y pues por supuesto que ella me encontraba entrenando dentro del auditorio. Y dice Cabochendo que partiendo están cienes de brigadas alfabetizan. Y con todo el pueblo bien organizado vamos a entender mejor nuestra función. Que es ir defendiendo todas las conquistas y profundizando revolución. El pueblo trabajador estudia bien. Mantengan ese puño en alto para jurar, cumplir con la sagrada tarea de alfabetizar a nuestro pueblo. Después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución. Después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución. Si cumplimos con este juramento. Si cumplimos con este juramento. Seremos hijos dignos de Sandino. Seremos hijos dignos de Sandino. Y de su grito de combate. De su grito de combate. Patria libre. ¡Vamos a morir! Patria, patria, patria. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡La revolución! ¡La revolución! ¡La revolución! Señora, ¿Usted está contenta porque se ve a su hijo? Estoy muy feliz. Son dos hijas mujeres. ¿Y a dónde se van? A Muey de los Mueyes. ¿Y qué piensa usted de que se vayan? Pues yo estoy muy contenta, estoy feliz porque van a enseñar a los campesinos y así mismo ellas van a aprender de ellos también. ¿Es la primera vez que se separa de ellos? Primera vez que me separen. Pues estoy muy emocionada, estoy a punto de llorar pero me estoy deteniendo. Estoy bastante orgullosa de que todos mis hijos puedan participar en la alfabetización. ¿Tienes otros hijos que van a participar? Tengo seis hijos, tuve seis hijos. Mi hijo mayor me lo mataron en la guerra y actualmente tengo cinco hijos, cuatro varones y una mujer. Esperamos que regresen sanos y que vayan bien. ¿Y qué crees de esa experiencia de tenerlos largos? ¿Cuál es ahora que se van? Es difícil creo para toda madre porque todos sentimos la desolación pero a la vez nos sentimos orgullosas porque creemos que es un deber cristiano para todos nosotros participar en esto y que nuestros hijos puedan enseñarles a los que no saben. ¿La familia dejó ir desde el principio a vos? Desde el principio me dieron ir pero tuve problemas en el trabajo y renuncié. ¿Y cuáles eran los problemas del trabajo? Pues no me querían dejar ir. ¿Por qué? Porque era que aquí me necesitaba más que allá pero le digo que era mentira. Aquí me podía reponer alguien pero ahí en la montaña podía yo jugar un papel más importante que aquí. Música Del éxito que nosotros tengamos en esta cruzada de alfabetización ahora, depende el éxito de los planes de desarrollo de la revolución sandinista en nuestro país. Ahora el problema de los revolucionarios es ver qué producimos en este país, cuánto producimos en este país para que esas riquezas, esos bienes, esos servicios producidos por la clase trabajadora puedan ser distribuidos con justicia en forma equitativa entre todos los obreros, campesinos y trabajadores de Nicaragua. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a obtener eso si nos encontramos con un 52% de nicaragüenses que no saben leer y escribir? Porque esa es la importancia fundamental de la campaña de alfabetización, sentar las bases entre los obreros y campesinos para que sabiendo ellos leer y escribir, se preparen técnicamente, se preparen políticamente, se preparen ideológicamente y sean quienes conduzcan hasta el infinito el poder popular dentro del proceso revolucionario nicaragüense. Comandante de una escuadra cultural, repicando su lección va por Guaspán, selva adentro su brigada penetró, socolando de ignorancia la región. Estas cosas que nos enseñan a nosotros, para nosotros es un gran orgullo, para todos nosotros los campesinos que nunca los hemos conocido. Y hoy los sentimos orgullosos porque vamos a tener donde quiera estas enseñanzas, porque antes no las teníamos, porque no querían que nosotros los despertáramos. Y hoy nosotros los vamos a despertar, ya vamos a estar más amplios para trabajar. Vamos a conocer la cultura y todo. ¿Qué escogerías para leer? Pues yo escogería pues asunto de siembra, de cultura. Pero puede que yo pueda, te quiero poner mi nombre. Mientras tanto, no puedo hacer nada, porque no sé nada. Voy a comprar un paquetito, alguna cosa, para un semillero ahí. ¿Qué voy a decir? ¿Qué dice aquí? Sí, 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 sí. ¡Vámonos! Alfabetizar. Sí, 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 sí. ¡No, el pueblo! Alfabetizar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Alfabetizar. ¿Qué creen ustedes que le pueden enseñar a los brigadistas? Bueno, nosotros les podemos enseñar a los del campo. Les podemos enseñar a carbonear, o sea, al machete, o sea, a la poda, como no. Sí, claro, es que ustedes deben de aprender lo que nosotros sabemos. Lo que estamos demostrando al mundo entero, y muy especialmente al imperialismo, es que el pueblo de Nicaragua ni se vende ni se rinde. Con un pueblo como el que está hoy presente aquí, como el que está presente ya en las montañas, en Huellas de los Valles, en Ginostega, en el norte de Nueva Segovia, como un pueblo como el que está hoy bajo este sol, o las carreteras de Nicaragua, como un pueblo así, este país será siempre libre. ¡Esta es capitulando! O sea, con unGUFE, o sea, al Bahá! El Espanyol, el Adams, el44 إلى müsste, o lo mismo también! ¡Esta es capitulando! ¡Esta es capitulando! ¡Esta es capitulando! ¡Esta es capitulando, eneliusalem! Gracias.